El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 alcanzó durante el pasado año el mayor número de llamadas procedentes desde su creación hace 15 años, al gestionar un total de 636.086 comunicaciones que dieron lugar a la activación de medios para la resolución de emergencias. Hacen un uso más racional y por lo tanto aumentado el número de llamadas lógicas, es decir, las que están relacionadas con las emergencias y las urgencias. En este sentido son 636.000 llamadas las que verdaderamente hemos tenido que movilizar recursos desde el 112 de todo tipo. Las llamadas más comunes siguen siendo las relativas a urgencias sanitarias. Los equipos sanitarios, que quizás son los que copen el mayor número de llamadas, y yo creo que está bien, tanto en cuanto a todas esas urgencias y emergencias de carácter sanitario están funcionando perfectamente, en la medida que activa todos los recursos que tiene la Gerencia de Urgencias y Emergencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Se continuará apostando por impulsar la mejora y modernización del 112 con más personal y más medios materiales. Por ello, en 2017 el Gobierno regional tiene previsto incrementar más del 16% la partida destinada a Protección Ciudadana y va a comenzar a implantar la nueva plataforma tecnológica. Vamos a hacer un sobreesfuerzo presupuestario, de tal manera que vamos a incrementar los recursos en un 16%, muy por encima de lo que lo va a hacer el presupuesto de la Administración regional, que supone, creo recordar, un millón y medio de euros más. Según las últimas encuestas realizadas, los ciudadanos otorgan una calificación de sobresaliente a un servicio que continúa salvando vidas.